¿Listos? Fierro, viejones y viejones Esto se baila sabrosito y de cartoncito Dice viejo Ay chiquita, moza ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Ni me insinúes tus ganas Eres tan bella y sensual Que no sé si me iré Ahora mejor después Y yo que te llevo a morir Que importa si es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bello son tus celos de mujer Que sientes cada vez que me voy Cumbia, viejo Esto se baila y se goza Eso es de viejona Y dice Uno, dos, uno, tres Y otra vez Su compa Javier Flores Arriba hermosillo, viejo Entra, me he visto otra vez Tú me preparas un té Y espero siempre escuchar Esa mentira usual Que no me deja marchar Confía que te acercas a mí Y debo de tus manos el té Eres tan bella y sensual Que no sé si me iré Ahora mejor después Y yo que te deseo a morir ¿Qué importa si es la última vez? El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bello son tus celos de mujer Que sientes cada vez que me voy ¡Ey! Cumbia, viejo Sa, sol Y sa, sola Esa viejona Viejo pa' que lo hace el infrute dice Uno Y dos Y un Dos Te va ¡Ey! Ay, quedamos viejos Viejo ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.